El transporte de alimentos por carretera es un servicio indispensable en los hábitos de consumo de las sociedades modernas. Gracias a la cadena del frío, una familia noruega puede comer un tomate de Almería o una naranja de Valencia, con la misma calidad que una familia española. Carnes, pescados, congelados, frutas y verduras viajan cada día desde los fértiles países del sur hasta las casas de millones de consumidores europeos. Los semirremolques refrigerados conservan la frescura de los alimentos desde su recolección hasta el punto de venta. Al mantenerlos a bajas temperaturas, evitan que durante su transporte se rompa la cadena del frío, impidiendo que se inicie la actividad bacteriana que deteriora el producto. En los años 60 se construyeron los primeros vehículos isotérmicos en España, una de las grandes potencias europeas en producción agroalimentaria, ante la necesidad de exportar su producción para abastecer al resto del continente. En las décadas posteriores, esta industria fue en aumento. Indetrac SL ha adquirido las instalaciones del que fue el primer fabricante a nivel europeo en fabricación de semirremolques frigoríficos. Con esa sabiduría y ese buen hacer queremos transmitirles la confianza de nuestros fabricados, que se transmiten en la calidad del producto y en el precio final. Los actuales semirremolques refrigerados son mucho más sofisticados y tecnológicamente más avanzados que aquellos primeros furgones. Su fiabilidad ha sido decisiva para el despegue y la exportación del sector agroalimentario español. La larga trayectoria de Indetrac en el sector aporta un conocimiento en la construcción de sus vehículos refrigerados, que responde a las más exigentes demandas de transporte. La calidad de sus semirremolques ha sido reconocida por expertos que han analizado desde su bastidor hasta su cajón de carga. El bastidor de acero de los semirremolques de Indetrac se construye en acero con vigas IP enteras de fundición, de gran robustez y flexibilidad, que recuperan su posición original sin sufrir deformaciones tras ser sometidas a las tensiones de la carretera. Estudios realizados al respecto demuestran que este material, al salir de fundición de una sola pieza, mejora su respuesta frente a las estructuras construidas con pletinas soldadas. Las vigas de acero enteras de fundición permiten al bastidor soportar mejor las toneladas de peso a transportar a lo largo de centenares de miles de kilómetros, millones de curvas e irregularidades del asfalto. Las dos vigas de acero principales que se extienden a lo largo del bastidor se unen con travesaños sobre las que se montará el cajón refrigerado. En la parte delantera se instala el King Ping, que unirá al semirremolque pivotando con la cabeza tractora. El empleo de materiales de máxima calidad se completa con un diseño que refuerza su resistencia, con tirantes de acero en el centro del bastidor que cruzan diagonalmente la estructura. El diseño y los materiales empleados en la construcción del bastidor absorberán las tensiones a las que somete la carretera, protegiendo el cajón frigorífico mucho más vulnerable, prolongando su uso y evitando reajustes o funcionamientos deficientes. Todos los bastidores de los semirremolques in the track se galvanizan en caliente para protegerlos de las agresiones externas. La capa de zinc que lo cubrirá es 10 veces más efectiva que la mejor capa de pintura, por lo que alarga su vida útil favoreciendo la amortización de la inversión. El galvanizado en caliente empieza con una primera inmersión del bastidor en una balsa de desengrasante que lo limpiará de impurezas. Al ser una solución alcalina, debe someterse a continuación a un enjuague total en agua. Posteriormente se sumerge en una tercera balsa, donde se decapa el acero con ácido clorhídrico antes de recibir el galvanizado. Un nuevo enjuague y unos minutos de secado a altas temperaturas lo dejan listo para el último paso. Un crisol de zinc a 450 grados centígrados espera para darle el último baño. El zinc fundido reacciona física y químicamente con el hierro y se adhiere al acero penetrando en cada uno de sus rincones, cubriendo toda su superficie porosa. Todo el bastidor queda enfundado en un brillante y plateado traje protector hecho a su exacta medida. Este nuevo aliado del acero actúa para que conserve su flexibilidad y robustez y no le afecte la acción del óxido y de otros agentes erosivos como las salpicaduras de sal que tanto se utilizan en las carreteras de los países del centro y norte de Europa. El bastidor es la base sobre la que se completa el chasis. La trasera de los semirremolques Indetrac es independiente en previsión de poder ser sustituida en caso de colisión sin que afecte al bastidor. Tras su colocación se instalan los pies de apoyo para continuar el montaje. Seguidamente se fijan los ejes que se alinean con gran precisión y se voltea el chasis para seguir con la instalación eléctrica y neumática. Se conectan los grupos ópticos traseros de tecnología LED y la centralita electrónica WAPCO de última generación que gestionará los frenos, su sistema antibloqueo, EBS y sistema antivuelco. La centralita es un componente de alta gama que equipan los semirremolques Indetrac. Dentro de ella se gestionan todos los datos en cada momento preciso en cuanto a velocidad, adherencia en el asfalto, peso remolcado, para conseguir una máxima eficacia en el resultado de la frenada y seguridad del vehículo. La centralita es un remolque que conjuga junto a la de la unidad tractora, consiguiendo que los resultados sean como en un vehículo compacto. Los laterales se preparan para los spoilers anticiclistas preceptivos, según la normativa europea de seguridad, y los anti-spray que reducen la expulsión trasera de agua. Los semirremolques Indetrac pueden mejorarse opcionalmente con ejes direccionales y equiparse con cámara de visión trasera, cajón portapalés, arcón de equipaje, depósito extra de agua e incluso la habilitación de un compartimento para ser usado como cocina. El chasis se completa con un sistema antirroturas de conexiones eléctricas y neumáticas que comunica el semirremolque con la cabeza tractora y el cajón frigorífico. Simultáneamente al montaje del chasis, empieza el del cajón refrigerado. El suelo se construye sobre una superficie laminada de madera. Su baja transmisión térmica contribuye a mantener la temperatura interior a conveniencia. La base se refuerza con nervios de madera, entre los que se colocará el poliuretano, que conserva el frío, y que será encapsulado con otra capa de madera, como si fuera un largo cajón, para preservar sus cualidades aislantes. Por abajo, una capa de poliéster protegerá eficazmente a la ligera y flexible madera, mientras que por arriba, su interior se acaba con poliéster y sílice o con una lámina de aluminio. Los ingenieros de Indetrac han hecho valer su experiencia de más de medio siglo para reforzar la boca de carga, que es donde se detectan más problemas con el uso continuado. Así, se aumenta la resistencia del suelo en la zona de entrada de mercancías y se monta un doble arco en la trasera del furgón. El primer arco, interior y de acero tubular, mantiene indeformable la boca de carga. El segundo arco, sobre el que se instalan las puertas, permitirá que se cierren correctamente durante toda la vida del semirremolque. Este sistema de doble arco, junto con el chasis de viga IP entera de fundición, suma rigidez y flexibilidad al mismo tiempo, para que el semirremolque ofrezca una garantía de funcionamiento eficaz durante centenares de miles de kilómetros. Las puertas de los semirremolques de Indetrac aportan una inteligente novedad en su parte interna. Su diseño, con un sistema de bandas en relieve, en el fondo opuesto al equipo de refrigeración, canaliza y favorece la convección en su interior y reduce el consumo de energía. La circulación del frío mejora para que la temperatura sea uniforme en todo el volumen de carga, incluso con el semirremolque completamente lleno, y para la mercancía que se encuentra en la parte más baja. El frontal cierra la parte delantera con una sola pieza de poliéster con resina inyectada, que recubrirá el armazón de madera al que se anclará el equipo de refrigeración. Su parte interior y exterior se cubre con una pintura laminada que le confiere su aspecto de acabado perfecto. La capa más gruesa de poliuretano se reserva para el techo, al ser la zona que estará expuesta a más horas de insolación. Techo y laterales cuentan con una protección extra contra los rayos UVA, al añadirse una resina especial oscurecida. La unión de todos los paneles del semirremolque es otro de los puntos fuertes de los vehículos de Indetrac. La experiencia de miles de unidades aconseja las mejores soluciones combinando tornillería de gran calibre y polímeros adhesivos de alta gama. Finalmente, llega el momento en que cajón de carga y chasis serán ensamblados con precisión milimétrica para ser ya un único vehículo. Los semirremolques de Indetrac cuentan con 34 puntos de anclaje compuestos por una pletina de aluminio, un tornillo de gran calibre y polímeros de gran adherencia. El sistema de anclaje a las vigas de acero del chasis triplica el umbral de seguridad aún con la máxima carga permitida, al tiempo que le confiere al conjunto robustez y flexibilidad. Los últimos retoques de acabado se refieren a la colocación de pilotos laterales, bandas reflectantes y resto de elementos externos. No menos importantes son las opciones solicitadas por el cliente para el espacio de carga y los acabados finales personalizados, que se atienden con carácter artesanal para responder a las demandas del cliente. Un estudiado sistema de molduras de poliéster, sellado con polímeros, completa el semirremolque tanto en su interior como en su exterior, dejándolo listo para enfrentarse al trabajo diario. El semirremolque está listo para conocer el asfalto, el escenario natural para el que se ha construido. La relación calidad-precio de las unidades Indetruc es excelente dada su fiabilidad. La mezcla de experiencia, artesanía y tecnología minimiza las entradas al taller, convirtiéndolo en un producto de la máxima confianza. Este alto rendimiento hace que la amortización de la inversión se convierta en un factor decisivo a la hora de considerarlo como una de las mejores opciones del mercado europeo. La mezcla de experiencia, artesanía y tecnología, artesanía y tecnología, artesanía y tecnología. Indetrac trabaja a diario para situar a sus vehículos en el sector de semirremolques frigoríficos de alta gama y para conseguir la máxima satisfacción de sus clientes. Ese es su compromiso. Esa es su pasión. La mezcla de experiencia, artesanía y tecnología, artesanía y tecnología, artesanía y tecnología, artesanía y tecnología. Quiero que se ha producido en un mercado europeo de alta gama y papa. La mezcla de experiencia, artesanía y tecnología, artesanía y tecnología. Lo más importante es su compromiso.